Hola, soy Kiko Barroso, el conductor del programa Roscas y Cotufas en Canarias Radio, la radio pública de Canarias. Santa Lucía de Tirajana es una ciudad que es referente por sus instalaciones deportivas. Algunos de nuestros deportistas más internacionales se han formado allí. ¿Cómo no hablarles de las hermanas Ruano o el copiloto internacional Rogelio Peñate? Por eso creo que existen muchas razones, sobran motivos para que Santa Lucía de Tirajana sea declarada Ciudad Europea del Deporte 2018.